La vicepresidente de la República, Raquel Peña, reiteró que la solución a la crisis haitiana no está en República Dominicana, mientras que el ex-presidente Hipólito Mejía recordó a la ONU que es la comunidad internacional en su conjunto, quien debe contribuir a la pacificación de la vecina nación. Nuestro compañero Jesús Camilo nos amplía. Ante los planteamientos de la ONU de sugerir al país acoger como refugiados a nacionales haitianos ante el recrudecimiento de la crisis en su nación, la vicemandataria consideró imposible aceptar la propuesta. Recordó que la solución al deterioro progresivo de la institucionalidad haitiana y la crisis en que está sumergida esa nación no está en República Dominicana. El primero que hizo el llamado a la comunidad internacional fue el presidente Abinader desde que asumió la responsabilidad de ser presidente de la República Dominicana. Ellos ahora están viendo hacia esta situación penosa que vive Haití y bueno, que busquen las decisiones que ellos piensen que sea más apropiada. Pero como dijo el presidente desde un principio, la solución de la dificultad de los problemas de Haití no la tenemos en República Dominicana. De su lado, el ex-presidente Hipólito Mejía instó a organismos internacionales proahitianos a contribuir más en la solución al grave problema por el que atraviesa ese país. No, yo siempre lo he dicho mil veces, lo he repetido. Y su llamado a la comunidad internacional. ¡Avanzando, avanzando! Francia, Canadá y los Estados Unidos tienen que asumir su rol. Ese muerto no lo podemos echar nosotros. Allá hemos sido muy claros y tenemos una ley migratoria. Ofrecieron las declaraciones luego de participar en el 29 Congreso de la Federación Nacional de Transporte Dominicano. Jesús Camilo R.N. ¡Suscríbete al canal!